Omar Gobea da por finalizado su paso por Europa y regresará a México para ser parte de Rayados de Monterrey. Su equipo, el FC Voluntari de la Liga de Rumania, le dio las gracias y aclaró detalles del traspaso. A través de redes sociales, la escuadra informó, los clubes FC Voluntari y Monterrey han llegado a un acuerdo sobre el préstamo de Omar Gobea por un periodo de un año con opción de transferencia final. Omar Gobea ha jugado para nuestro equipo en 10 partidos en esta temporada, logrando marcar un gol y dar un pase decisivo, agregaron. El Mexa tuvo un recorrido por Europa a través de varios clubes, entre estos el Porto B, Royal Excel, Royal Antwerp y el CUV Sulte Warden. Se asentó en el balompié belga y ahora regresa a su país natal como refuerzo del Monterrey.